¡Oye! ¡Soy un ser mágico! ¡Oh! ¡Aquí vengo! ¡Y vengo acompañado! ¡Hola! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Uh! 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 ¡A ver! ¡Qué calor! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Un poco de esto. Sí, un poco de leche. Uvas. Lo mezclamos un poco. ¡Y voilà! ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Devuélveme mi dinero! ¡O volaré esta mierda! ¡Te lo juro! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el diablo! ¡Uh! ¡Hola! ¡Te voy a pillar con mi tenedor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! ¡Somos dos! ¡Me encanta mezclar! ¡Oye! ¡Una Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Me encanta la mezcla! ¡Sí! ¡La música es lo mejor! ¡Barrilito, barrilito! ¡Barrilito! ¡Coca-Cola y un poco de mentos! ¿Te parece? ¡Oye! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Uh! ¡Me encanta lo que sale! ¡Uh! ¡Y tú también! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Este idiota me va a clavar! ¡No! ¡No! ¡No me cabes! ¡Que no lo odias! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes, perra! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy enamorando! ¡Uh! ¡Líquido, perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo dinero! ¡Vamos! ¡Ponme un poco a mí, viejo! ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Por favor! ¡Soy Thanos! ¿Te gustan mis guantes? ¡Mira cómo le hago a los tamborios! ¡Ven a mí, perra! ¡Bien! ¡Somos el equipo Budweiser! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a hacerla! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Eso no me gusta, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero sé que a él no le gustará! ¡Eh! ¿Vamos contigo? ¡Sí! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Tengo equilibrio! ¡Viva! 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 ¡Hu-hu-hu-hu!